Viejo, aplica tu propio consejo, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo Yo no me dejo, ya yo estoy grande pendejo, espérate me feo, a ver si tuve el reflejo de algún viejo La gente envíativa con el verdadero canal, ustedes saben ya, ustedes saben ya Y el envidioso, quiere verme mal, quiere verme mal, pero no se le va a dar Mi gente, como ya ustedes saben, y para los que no saben Daddy Yankee, tira el álbum de su retiro, Legendary, que significa legend, leyenda, legendary En inglés, legendario, pero él le puso su nombre, Legendary Ustedes saben ya, ustedes saben ya, se retira el hombre, pero no sin antes Uy, dejásela caer, pero con todo el peso y no llamo a Don Omar Viejo, aplica tu propio consejo, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo Yo no me dejo, ya yo estoy grande pendejo, espérate me feo, a ver si tuve el reflejo de algún viejo Junte el lista, y vete en la movie, en el lista, los pájaros, los cables, no son electricistas Y me montan cara, como si vieran cosas raras, como si me amedrentaran, como se pararan y miraran Así como usted lo escucha, usted sabe que aquí siempre le montamos la que es No bulto, ni cotorra, ni paquete, oye La guerra Más Cómo te digo Hay una guerra en el hip hop Americano, que fue una de las guerras más lamentables Hasta el día de hoy, que fue la de Tupac Rest in Peace Y Notorious B.I.G Dos leyendas Que su música se escucha hoy en día como si fuera Nueva, reciente Poetas Ahora, en el área de la música latina Don Omar y Daddy Yankee Han sido, mi gente, dos rivales Bueno, pa' qué te digo Ya tú ves lo que te estoy montando Y lo voy a dejar ahí En cualquier momento usted va a escuchar La Yo no me dejo Ya yo estoy grande Pendejo Verate en mi espejo A ver si tuve el reflejo de algún viejo Y me monta en cara Viejo Aplica tu propio consejo Que yo no me reflejo En el espejo De ningún pendejo Que esté lista Y vete en la movie Verdad Pum La de Don Omar Recuerdo yo que años atrás la tira Y yo no me dejo Ya yo estoy grande Pendejo Y viene Daddy Yankee Mira, mi gente Pila de años después En su retiro Álbum histórico Legendary En el abusador del abusador Se le aplicó feo Directamente a Don Omar No bulto, ni cotorra, ni paquete Ahora, mi gente Vamos a destacar Par de cosas del álbum Tuve la oportunidad De escuchar el álbum completo Si Si usted no lo ha escuchado Dele oído Que eso está Mi gente Sin desperdicio La canción Con el alfa El jefe Con video Y de todo Y no el cherry scone No bulto, ni cotorra, ni paquete Mi gente Es una de las más duras Del álbum completo Y te voy a decir también Cuáles más Están duras Déjame agregarle Un par de detalles Más A la colaboración De el alfa El jefe Daddy Yankee Y Little John No solamente eso Mi gente El alfa Abre el tema Algo que me sorprendió Mucho No porque El alfa No tendría la habilidad O porque no merece Abre el tema Pero si no Porque siempre estoy Acostumbrado A los álbumes De los tigres El alfa El jefe No desaprovechó La oportunidad Y rompió Al nivel Que tenía que romper Bombón Son un 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 bombón Ahorita eso está Dando Acu en la avenida En las plataformas Digitales Eso viene Flow Challenge Flow Guainita Tú supiste Verdad Muevese Bon Muevese Bon Son un bombón Son un bombón Son un bombón Mi gente La canción Con Bad Bunny Wow Es una canción Mi gente Bien Escrita Compuesta Con un flow También así Como Dominicaneado Que lo que Y vainita Está muy dura Por última vez Está muy dura Por última vez De Bad Bunny Y Daddy Yankee Ahora Te lo dije En el otro video Solamente Por el título La canción Con Lune Esa canción Está De Pingota Y La canción Con Nati Becky Se lo dije En el video Que venía Con video También Estamos pegando Demasiadas cosas Mi gente Esto ya Es Fuera de control Shit is getting out of hands Óyeme Pero vamos a darle más detalles En la tiradera de Don Omar y Daddy Yankee Creen ustedes que debe Don Omar Responderle a Daddy Yankee A pesar De que es el retiro ya De Daddy Yankee Hace que tiempo Tiene Daddy Yankee Producida Esa canción Completa Terminada O es algo Que le agregó En el último momento Mmm Bueno Hay bobo Mi gente Y ese ritmo De la canción Con el alfa El jefe Háblame de como Ese merengue house Ey Atención Ahí Ese ritmo Está Ese ritmo Está Vendible Comprable Y está Gustable De verdad De verdad Que Ay bobo Con eso Ay bobo Con eso Mi gente Eso ya Se va a salir De las manos Del alfa El jefe El alfa El jefe No tiene nada Que ver Con ese proyecto Eso lo tiene Universal Y el cartel Records Eso fácilmente Viene en pila De premio Usted tiene que Ver el futuro Tenemos que ver Las cosas Grandes No es nada Más de que Quien vaya En una discoteca O de quien Van a hablar Mañana En los programas De radio O de televisión ¿Me entiendes? Hay que ver Cinco Seis Siete Ocho meses De que salga El tema Esto está Frequecito Acabado De salir De la estufa Esto es Un boom Esto es Una bomba Atómica Mi gente Con esto Va a haber Problemas Y si al jefe Oye Si al jefe Al jefe Y si al alfa El jefe Lo odiaban Antes Ahora Lo van a odiar Más ¿Sabes por qué? Van a ver Más gente Que dicen Era yo Que tenía Que hacer Esa colaboración ¿Me entendiste? Ahora Es que se van a llenar De odio Lo que no van a poder Decir es que No la rompió Porque La aplicó A ciento Cinco A ciento Cinco Millas Por hora Randy Johnson El diantro Me pasé Randy Randy Johnson Pinchando Para los Yankees Oye Manito No No bulto Ni contorra Ni paquete Está demasiado duro El álbum De daddy Yankee Vaya hincapé En eso Mi gente Vaya hincapé En eso El mejor Álbum Puedo decirlo así Kiko el crazy Tiene un álbum Muy duro También No tiene desperdicio Si usted no ha tenido La oportunidad De escucharlo Vaya también Incapé Eso Que está Durísimo Demasiado Duro Está pasando Muchas cosas Buenas Mi gente Para el Movimiento Latino Está pasando Muchas cosas Buenas Para el Movimiento Dominicano Está pasando Muchas cosas Buenas Para el Movimiento Boricua Y mi gente Hay mucha Música Muchos Videos Muchos Contenidos Y el Bloque Es la Última Canción De El Álbum Legendary Y es como Un dembow Playero Flo Marquesina Flo School New School Un Palabreo Mi gente Borinqueno Dominicano Y tiene Código Y está Conectado Ahí tuvo que Haber Escritura De Alguien Voy a Investigar Más Para Adelante O Si Fue 100% Del Al Ay Dios Mío Perdón O Si Fue 100% De Daddy Yankee La Escritura Muy Bien Hecho Sin Quitarle Crédito Al Jefe The Big Boss The Big Boss El Siguiente Paso Es El Tour Que Tienen Por El Mundo Mucha Gente Preguntándose Por Que Puerto Rico No Está En La Lista Del Tour Adivinen Por Qué Porque Usted Cree Mi Gente Porque El Hombre Va A Cerrar En Puerto Rico Por Todo Lo Alto Como Se Merece Su Fanaticada Sus Hermanos Su Familia Su Tierra Su Isla Entiende Ese Me Sabe Ya Y El Envidioso Quiere Verme Mal Quiere Verme Mal Pero No Se Le Va A Dar Un 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 Un